de la noche. Señoras y señores, ¿Cómo están? Buena noche, buena noche para todos. Hoy, todavía más que ayer, somos puntuales, las diez de la noche exactas, ahí estamos ya, diez de la noche exactas, buena noche para todos, diez de la noche exactas, estamos en vivo, estamos en vivo transmitiendo, hoy vamos a hacer una dinámica diferente, diferente a las que hemos manejado a lo largo de toda esta semana, porque como ya lo había dicho desde el inicio de las transmisiones, quería que los jueves se hicieron jueves de fanboys, y más más porque es un día después, es un día después de la de la noche de miércoles, en donde se enfrenta en una batalla como cuando era la WCW contra WWF, en donde AEW está en contra de NXT, o de WWE, como lo quieran llamar, y la gente dice, y hoy amaneció, y ayer dormitó, con el tema de que AEW derrotó a la WWE, depultó a WWE, y que es increíble el rating que tiene AEW, y no sé qué tantas cosas más, de hecho, leí la nota, leí la nota, en la esquina Network, esquina Network, de hecho, le voy a dar lectura, porque ahí es donde estaban hablando sobre este tema de los rating, los invito a compartir la transmisión, aparte un poquito más adelante, vamos a platicar de varias cosas, vamos a platicar de varias cosas, gracias, Osvaldo Orton, nos acaba de mandar 30 estrellas, ya puedes hacer tu donativo en las transmisiones, por cierto, ya puedes mandar tus estrellas, tu colaboración, en estos Facebook Live, para que sigamos todos los días, lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, gracias mi querido Osvaldo Orton, nos acaba de mandar 30 estrellas, a través del Facebook, todos los días puedes mandar tus estrellas, ahí en la parte de abajo te aparecen las estrellas, y tú puedes decidir cuántas estrellas mandar, gracias Osvaldo Orton, que es el primero que se da cuenta, no lo había querido decir, pero qué bueno, gracias Osvaldo, ahí sonó esto, ahora sí me puedes hacer todas las preguntas que quieras Osvaldo, después de mandar estas primeras 30 estrellas. A ver, dicen muchos aficionados, que AEW está humillando a WWE, específicamente a NXT, y vienen las comparaciones del rating, voy a ser más exacto con los datos, voy a ser más exacto con los datos, gracias Manuel Díaz, nos acaba de mandar 50 estrellas, gracias mi querido Manuel, ahí está la gente mandando sus estrellas, ya puedes mandar estrellas, ya pueden mandar estrellas para toda la gente, voy a leer los ratings de AEW y de WWE del día de ayer, porque justo el día de hoy estaba haciendo una comparativa en un grupo de amigos, donde estamos puros fanboys, puros marks, gracias Paloma, Paloma acaba de mandar 50 estrellas, gracias Paloma, buena noche para Paloma también, por cierto pueden buscarla en YouTube, hace poquito hizo un reportaje sobre luchadores que han perdido el ojo arriba del cuadrilátero, entonces es muy buen reportaje que se aventó Paloma Orona, de la página Arras de Lona en Facebook, voy a leer exactamente los ratings, aquí está, AEW tuvo un rating de 901 mil televidentes y NXT tuvo un rating de 753 mil, ok, y habla sobre el tema de las demográficas y prácticamente Eric Bischoff, saludos mi hermano Saúl Díaz, hermano del alma, este Bischoff amplió su racha de 54 semanas, ok, a ver, cuando hablamos de un rating, cuando hablamos de un rating, influye en varias cosas, hay una diferencia aproximadamente de ciento, ciento treinta y siete mil personas, ciento treinta y siete mil personas, veamos el rating, veamos el rostro de AEW, Kenny Omega, Cody Rhodes, J2J, Chris Jericho, los John Bucks, Sammy Guevara, ahora estuvo Eric Bischoff, analicemos el roster de AEW, simplemente con esos nombres, los Lucha Brothers, Penta, Fenix, mi querido Julio, abrazo Julio, hasta Victoria, al Pedrito, Pedrito, ¿qué hay anda? Analicemos el roster de AEW, literal, el roster de AEW, lleno de superestrellas, está lleno de superestrellas que pudieran estar protagonizados, John Moxley, es cierto Milo, John Moxley, y ahora se está involucrando gente, está la gente que estaba de LAX, que brincaron de Impact hacia AEW, los Lucha Brothers, puros luchadores superestrellas, analicemos el roster de NXT, ¿cuántas superestrellas a ese nivel tiene NXT? ¿cuántas superestrellas al nivel de Chris Jericho, que pudiera protagonizar incluso un Wrestlemania? ¿cuántas superestrellas al nivel de Cody Rhodes, que incluso pudiera protagonizar un Royal Rumble, Brody Lee, ¿cuántas superestrellas al estilo John Moxley, que pudiera protagonizar un SummerSlam? Tienen superestrellas que pueden protagonizar cualquier pay-per-view de WWE, pero NXT no tiene superestrellas para protagonizar un evento como un Wrestlemania. Vamos a hablar de Finn Balor, me encanta el trabajo de Finn Balor, es un trabajo increíble, es un luchadorazo, pero Finn Balor no está listo para un Wrestlemania, no está listo para un Wrestlemania, está mal aprovechado, estoy de acuerdo, Carlos Monreal, está mal aprovechado, tienes toda la razón, Adam Cole está mal aprovechado también. Para mí uno de los futuros está en el hijo del fantasma, yo le he dicho, el hijo del fantasma para mí ya debería estar en Raw a la par de Garza y de Andrade Cien Almas. Con los roster y los pocos nombres que hemos dicho de cada marca AEW contra NXT, era para que AEW estuviera arrasando a NXT, pero arrasando, a mí me daría pena decir que AEW ganó en el rating cuando tiene tantos nombres estrellas y le gana por 140 mil televidentes. Era para que le ganara por 300 mil, 400 mil televidentes. Y no ha sido así, de verdad, ese es el triunfo que están cantando, el triunfo de 140 mil televidentes. Ahora, te quieres comparar con NXT, que es una fábrica de talento, ¿por qué no te pones a la par AEW contra Raw? ¿O por qué no te pones a la par AEW contra SmackDown? ¿Por qué no te le pones a la superstar de cada una de las marcas roja y azul? ¿Por qué no pudieran con ellas? Esa es la respuesta, AEW no puede ni con Raw, ni con SmackDown, punto. ¿Y cantan una victoria contra NXT? No, bueno, no, bueno, por favor, señores. A mí me daría pena cantar un triunfo así. Empezamos con esa parte. Vamos a analizar ahora el tema del impacto mediático. El tema del impacto mediático. Aún y que es NXT, constantemente se habla más de NXT que del mismo AEW, y no hablo solamente de páginas mexicanas, hablo de páginas gringas. Dice Johnny Gargano, AEW necesita contratar talento mexicano, necesita una cara latina. No, es que yo creo que sí la tiene, que sí la tiene mi querido Johnny Gargano, porque pues para eso están los Lucha Brothers, para eso a la par, en teoría, tienen a Jack Evans, ¿no? No es mexicano, pero ahí está. Tenemos llamada, a ver quién está, buena noche. Bueno, bueno. Hay alguien por ahí, buena noche. No, a ver si se puede comunicar otra vez. La línea está abierta, la línea está abierta para que la gente se pueda comunicar, teléfono disponible, el teléfono de la polémica ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis. Dice por acá AJ Martínez, Melissa, esa es una verdadera AEW, puede luchar a la par con esas marcas, ¿es correcto? Ahí está entrando la llamada, ¿quién está por ahí? Buenas noches. Roberto, buenas noches. ¿Quién habla? Daniel Olivas, de Estorción Coahuila. Mi querido Daniel Olivas, que por cierto, para toda la gente que no lo sabe, pueden leer los reportajes y todo el seguimiento de AEW a través de la página de la esquina Network, próximamente en el canal de YouTube, y a la par pueden darle like a su página de Facebook Daniel Olivas, y también lo pueden ver en Arras de Lona. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Mira, bastante bien. Estoy muy emocionado por lo que sucedió ayer en Donnelly's Wrestling, en Dynamite. La verdad, yo creo que lo más destacado de la noche, a pesar de que vimos el debut de Max Cardona, vimos la campal de seis contra seis de DLiD, FDR contra Dark Order. Yo creo que lo mejor fue... Lo mejor fue... Lo mejor fue... Se cortó Dani... Paloma, un día te lo dije, creo que fue el año pasado. Los teléfonos en Torreón, nada más no. Los teléfonos en Torreón, nada más no. Ahí está. A ver si se vuelve a escuchar. Daniel, 81-25-74-0076. Ahí estás, Dani, de vuelta. Ahí sí, ahí disculpa. No sé qué rayos se está posando acá con la señal, pero... A ver. Ahí me dejaron entrado. Échale, Dani. Te decía que lo más atacado que yo vi ayer en Ole Miss Weston fue la aparición de Eric Bischoff. Aún y con el debut de Max Cardona, la campal de seis contra seis, la batalla titular, yo creo que lo que se robó el show y lo que hizo que se despuntara ayer. Dynamite fue la aparición de Eric Bischoff. No sé qué opinas al respecto. Híjole, mira. Yo soy una persona que cree que Bischoff es uno de los grandes lobos de esta industria. Junto con Paul Heyman. Incluso me atrevo a decir el nombre de Vince Russo. Pero también siento que sería como seguir hablando de como lo que sucede en México, de no darle paso a nuevas figuras. Y creo que WWE sí se ha encargado de construir nuevos escritores y nuevos productores. Incluso por ahí estaba leyendo el tema del despido de Paul Heyman. El tema del por qué ya no quiere a Eric Bischoff porque él mencionaba que había gente que estaba por encima del perro Roman Reigns. entonces tiene muchísima historia con lo que hizo en WCW. Pero también hay que entender que el deporte ya evolucionó y que ya no le puedes competir a WWE. Que ya no hay el mismo talento ni se puede manejar de la misma forma. Pero ¿qué es arrasar, Dani? ¿Qué es arrasar? Dani, ¿qué es arrasar? Yo no entiendo que se hace a lo que ya se ha estado haciendo no en Ole Miss WCW sino en otras compañías. Creo que es a lo que llega Bischoff en este periodo. Si es que llega, porque ojo, no se ha confirmado alguna contratación, no se ha confirmado que esté trabajando ya directamente con Ole Miss WCW, pero es cansado. Pero hasta que no lo confirmen, por ahorita podemos especular lo que sea. Pero Dani, ¿qué es arrasar? ¿140 mil televidentes es arrasar? No, no fueron 140 mil. 140 mil fue la diferencia que hubo entre Ole Miss WCW y NXT. Están pegándole casi al millón de espectadores algo que NXT no ha podido hacer desde que se le puso en el camino Ole Miss WCW. Por eso, pero teniendo Cody Modes, teniendo Mose, teniendo a quien marcas menores, no son productos tan desarrollados como lo que tiene Roe y SmackDown, pero quieras o no, es un round que ya le está cantando directo a Ole Miss WCW. Tal vez ahorita nada más los veamos los miércoles, pero después, con un producto más desarrollado y con un producto todavía más maduro, podamos verlo o un viernes o un lunes. Es cuestión de... Yo no creo, por ahí creo que ahorita leía a Jerry Villagrán justamente opinar lo mismo que estás diciendo. Dicen que es preparar el camino. ¿Preparar el camino de qué? ¿Preparar el camino de qué, Dami? O sea, a ver, entiendo tu punto. Me gusta el producto de AEW. Creo que AEW va dirigido hacia un nicho como geek, hacia un nicho como de nerds, hacia un nicho bastante fanboy y, perdóname, hardcore fan y no como WWE que le llega a todo el mundo. Lo que yo creo es que si cuando ibas a dar el madrazo de la aparición de AEW, estabas listo para competirle a Raw porque era la novedad. Porque era, órale, es el que se le va a poner a las patadas a Raw. Es el que se le va a poner a las patadas a SmackDown y no fue así. Ahí es donde hubieras provocado Morbo. No después de que arrasaron con NXT, Dami, por favor. Ahora, te voy a decir, te voy a decir a los siguientes, la ventaja que tiene aquí WWE es que, como tú ya nos habías dicho anteriormente, WWE tiene adiales trabajando en la industria y tiene un territorio de desarrollo que da a conocer desde que, va a conocer el nombre de cualquiera de sus estrellas. Ola Lee Wrestling, no. A pesar de que ellos ya tienen estrellas que fueron consolidadas en WWE, la gran parte del roster de ellos es gente independiente que, tal vez en México, tal vez en Sudamérica no lo conoce la mayoría de la gente. Por ese aspecto, yo te digo, están preparando el camino para poderle competir después a lo grande de WWE. Están primero posicionando a las estrellas sus independientes para después, ya siendo reconocidos, ya siendo ubicados por gran parte del público, ahora sí, jugarle bien y de lleno a WWE un lunes contra Brown o un viernes contra SmackDown. Fíjate, dice por aquí Jerry, TNA le llegó muy rápido contra WWE y falló, nunca recuperó. Es que si mal no recuerdo, Jerry, Impact o TNA quería competirle con AJ Styles, Samoa Joe, quería competirle con algunos mexicanos, quería competirle con los Motor Machine Guns, quería competir con chavos al estilo Ring of Honor. Pero si le hubieras competido de inicio con The Main Event Mafia, cuando estaba Stink, cuando estaba este, Booker T, cuando estaba Kurt Angle, cuando estaba este, Ric Flair, cuando estaba Hulk Hogan, cuando estaban todos ellos, yo sí creo, yo sí creo que, que más AJ Styles, Samoa Joe, etcétera, etcétera, yo sí creo que en ese momento TNA estaba para competirle a WWE. Sí, no, claro, para Muestro Botón, ¿dónde están los que en aquel entonces eran estrellas de TNA o Impact, ¿dónde se encuentran ahorita? No, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, volviendo al tema All Elite Wrestling, es que, disculpame Roberto, pero, o sea, yo, si voy a escribir cada semana de All Elite Wrestling, tengo que, ahora sí que defender la capa y espada. No, me queda claro, hermano, me queda claro, yo veo All Elite Wrestling, de hecho, ayer vi NXT, no vi All Elite Wrestling, y de hecho, en la noche creo que te mandé un mensaje por ahí, diciéndote que ya habían anunciado la próxima semana y es muy buena, este, pero yo no creo en eso de que AEW enterró a NXT o enterró a WWE, eso no lo creo, y creo que canta en un tema de rating que a veces la gente no está ni enterada de qué es el rating, caray. Mira, te lo voy a poner más fácil, yo trabajo en la televisión, ok, yo trabajo en la televisión, vamos a comparar y el tema de un reality que a la gente no le gusta y es el de mitad y mitad, el que hace multimedios, el mitad y mitad de Poncho de Nigris, te voy a poner un número, marcaba como cinco puntos de rating, por decirte un número, y aparte tenía un impacto mediático, toda la gente sabía del Poncho Ballet, los Poncho Licuados, los Poncho Jueves, los Poncho Tips, los Poncho no sé qué, tenía un impacto mediático y el italiano del pueblo y pura gente bien, Poncho de Nigris era y es un impacto mediático, después viene gente como el de Fabio Melanito o como el de Adrián Marcelo y marcaba como siete puntos de rating, estoy diciendo números al aire, pero nadie hablaba de eso, nadie hablaba de eso, eso es a lo que voy de la diferencia también de rating, que a pesar de que AEW tiene mayor número, yo creo que aparte NXT tiene mayor impacto mediático, volvemos a lo mismo, WWE tiene mucho más tiempo trabajando en la industria que All Elite Wrestling y que Impact y que la nueva NWA, hay que tomar en cuenta algo, si ahorita All Elite Wrestling ya está empezando a tomar ventaja de una de las marcas pequeñas de WWE a un año apenas de funcionamiento, hay que esperar a ver que sigue el tiempo que resta, claro, o sea, creo que también por ahí va la cosa, o sea, si ahorita WWE tiene un gran manejo mediático, tiene mejor desarrollo de sus historias, tiene mejor sin entrada de sus estrellas, sus marcas, pero cuánto tiempo tiene trabajando WWE, claro, o sea, para mí, a pesar de que es un una gota dentro de un vaso de agua si quieres verlo de esa forma, el haber ganado en los ratings así el día de ayer All Elite Wrestling contra NXT, pues debería empezarle a sonar las alarmas a todo el corporativo de WWE porque pues si ya empezaron con esto yo creo que va a seguir y va en grande. Bueno, perfecto, mi querido Dani, recuerda a la gente tu página de Facebook para que te sigan por favor. Ah, claro que sí, a toda la gente que está ahorita yendo su transmisión ahí me pueden encontrar en mi página personal Dani Olivas con doble N e Y por supuesto también estoy subiendo cada semana una previa y un resumen de All Elite Wrestling en el sitio de la esquina y también estoy colaborando ahí en la página Arras de Lona de aquí de Torreón, Coahuila. Perfecto. En cualquiera de esas tres opciones ahí me encuentro. Órale, perfecto, mi querido Dani, fuerte abrazo. Órale, ahí está Dani Olivas para que lo sigan en su página de Facebook Dani Olivas doble N y y lo pueden leer también en la página de la esquina network punto com. Por cierto, bien rápido, acaban de, como último momento, acaban de dar a conocer la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre para este viernes, o sea, mañana, Carístico, Ángel de Oro y Star Junior en contra de Gran Guerrero el Terrible y Templario. Internacional encuentro semifinal Estuca y Guerrero Maya me imagino que es Estuca Junior, no quiero pensar que es Estuca contra Okumura y Vangelis Saneli y la Jarochita contra Amapola y Reina Isis. Quiero pensar que va a haber más luchas, no creo que nada más sean tres, pero ahí estaba esa parte. Voy a leer algunos de los comentarios, gracias a la gente que está mandando estrellas, están mandando estrellas, ya puedes mandar tus estrellas, gracias, de verdad, gracias a la raza que está mandando, ya tiene tiempo que la habíamos actualizado, pero la verdad no, no, no quería como mencionarlo ni hacer tanto hincapié, quería ver cuando la gente solita se daba cuenta, ya puedes mandar tus estrellas de Facebook, ahorita ya ahí está la gente, este, estoy de acuerdo, pero siempre lo insinuaban como un hecho, 8124 75 0076, si es ese, si es ese, sigo sin aprenderme el número, increíble, pero creo que si es ese, a ver, creo que es el 8125 74 8124 75 0076 8125 74 0076 jueves de fanboys, todos los jueves estaremos platicando sobre lo que pasa con AEW, sobre lo que pasa con WWE, hablando de noticias internacionales, también el día de hoy salió a relucir la noticia con Alex Koslop, salió a relucir Alex Koslop con un tema ahí de New Japan, para toda la gente y otra de las noticias indiscutiblemente el día de hoy es el tema de AJ Styles que pudiera regresar a Impact, AJ Styles en Impact, dice por aquí la noticia en la esquina Network, dice, el año pasado después de renovar contrato, Styles mencionó que sería su último contrato para proceder a retirarse definitivamente, tomando en cuenta que en el 2024 cumplirá 47 años, puedo decirte que ese contrato que he firmado es el último, este es el lugar perfecto para que yo esté, está orientado a la familia, no tengo ningún problema al llevar a mi familia a los shows, es un producto PG que disfruto, estoy en el mejor lugar donde pueda estar en mi carrera, dice, en una reciente transmisión por Twitch, un fan le preguntó si lo veríamos en AEW y The Phenomenal contestó lo siguiente, en lo referido a AEW nunca digas nunca, siempre hay que cambiar aunque algunos cambios apestan, tú sabes, a veces hay que preguntarse si vale la pena, no necesito al menos ahora mismo ir a ningún lugar, así que por qué debería hacerlo, pero como vuelvo a decir, nunca digas nunca, pero AEW no te trabajan sus dos mejores amigos, sino Impact Wrestling antes conocido como TNA, dice, ahí están hablando de Juby también, dice, no llamó cuando supo que estaba confirmado, pero tú sabes, estaba ocupado con su calendario en la WWE y nosotros estamos más ocupados que nunca intentando sacar adelante todas las cosas en las que trabajamos, al final vamos a hablar con AJ Styles para que vuelva a Impact, es lo que estamos haciendo todos los días, le escribimos y le decimos que vuelva, AJ Styles realmente funcionaría en un regreso a Impact, realmente para retirarse un luchador debería de dejar WWE e irse a Impact, yo creo que AJ Styles debería de retirarse de Phenomenal debería de retirarse o en WWE o en New Japan, debes retirarte en grande y él se debería de retirar en un WrestleMania, él se debería de retirar a lo grande, dice, soy orgullosamente fanboy de mi leyenda favorita, el gran Conan Big, el rey del rating y de la sana controversia, Raúl Ramos, Rubén Omar, WWE ha tratado muy bien a Styles y sumando a la paga, no creo que Styles tenga pensado dejar la compañía, Milton Rodríguez, saludos, gracias Milton, saludos también para ti, 81-24-75-0076, dice Milo García, AJ Styles, creo que solo iría una lucha y ahí se acaba, pero actualmente ya estás donde merece, Retro Adrián, en tres días no te dieron estrellas, hoy sin pedirte mandaron tres seguidos, la transmisión, ya nadie más mandó estrellas, ¿a qué se deberán? Retro Adrián, el hate número uno de este Facebook que ya no llama desde que la gente le hace bullying porque la vez pasada tartamudeó, se quedó callado, no supo qué responder, esto es polémica papá, polémica pura, si no, si no estás listo para debatir, please don't call me, o sea, no me llames en español, por favor, sería bueno que cerrara su carrera en donde nació, en TNA, Roberto, saludos, gracias, Alejandro Escobedo, gracias, Alejandro, saludos también para ti, bueno, ahí están el tema de las noticias internacionales, dice por acá, mox a un campeón mundial y la llegada de Rick Bichow provocan explosión en Dynamite, este, saludos desde Puerto Rico, gracias, RCW Indie, saludos para la gente de la isla de Puerto Rico que también está conectada, este, retro Adrián, gracias por recordarme, ¿no? Yo siempre me acuerdo de toda la gente, hay llamada por ahí, buena noche, muy bien, ¿quién habla? clandestino desde aquí de Nueva Le Sonora, ¿quién? perdóname, te habla tu amigo clandestino desde aquí de Nueva Le Sonora, clandestino también, está escribiendo por ahí y en el Facebook, ¿cómo te encuentran en el Facebook? Así también como arroba el clandestino, arroba el clandestino. Así es, Roberto, oye, yo te hablaba precisamente por lo que tocabas hace rato acerca de AJ Styles, perdón, que me regrese un poquito. No te pures. Mira, retomando un poquito ese tema, yo creo que se habla un poquito más acerca de la nostalgia y del lugar que él mismo se está dando, porque mira, no es por menospreciar a los rivales que él está teniendo en WWE, sin embargo, hay que reconocer la figura que es a nivel mundial. Él ya lo demostró desde que salió en TNA, su trabajo que ha recorrido en WWE, y sobre todo la gran labor que él desarrolló en New Japan. Entonces, yo coincido contigo en la parte de que su lugar estaría allí, ya sea en New Japan, pero también soy de las personas que estoy completamente de acuerdo en el regreso, en este caso, a Impact. O sea, ¿tú crees que él debería regresar a Impact? Definitivamente, definitivamente. Tienes que verlo por un lado nostálgico también, o sea, no nada más esta parte económica que sí es muy importante, pero es también darse el propio su lugar, porque vamos a reconocerlo, Roberto, es una persona que está muy limitada en WWE, no está ocupando el lugar que él te merece y que él tiene ganado por su nivel. Pero, ¿sabes qué? Mi querido clandestino, increíblemente, ya hablaba como Conan, increíblemente, el luchador norteamericano por la cuestión que tú dices que tiene una mejor paga que el mexicano definitivo, es más leal, es más fiel y es más romántico. Esa idea te la compro, esa idea te la compro, de que no es por dinero, es por un tema donde el deporte y el cariño sí está por encima del negocio, no como México que somos todos unos mercenarios, tal cual. Sí, sí, sí. Esa parte te la compro. Que pudiera ser ahí el regreso de AJ Styles, nostálgico, el hecho de que esté toda su camada, etcétera, ¿no? Mira, es que, es que, como te menciono, es la parte de la nostalgia y la parte benéfica también para su carrera, porque sí, te repito, está muy padre estar posicionado en la empresa que tiene una mayor vitrina a nivel mundial, eso es definitivo y no lo podemos debatir ante nadie. Claro. Pero, ¿qué es lo que busca en este momento de 47 años que se dedica a la lucha libre? No, a los 47 años en Estados Unidos ya tienes tu carrera hecha. Bueno, al menos de que sea como The Undertaker que volvió a firmar y prácticamente él se va a morir en la empresa. Mira, te repito, yo creo que AJ Styles es una persona que, como muchos, no tiene nada que demostrar en la lucha libre. No. Que si bien lo hace, lo hace por la parte de nostalgia, lo hace por la parte de lucha libre y definitivamente creo que al trabajar, si es que en verdad se llega a dar y si es que esta noticia es 100% real de que hay un verdadero acercamiento entre Impact y AJ Styles, creo que hay una mayor probabilidad de verlo tanto en el mercado americano como en Japón porque es una parte que se puede consolidar ese tipo de alianzas como lo hemos visto con muchos otros luchadores. Claro, claro. Perfecto. Mi querido clandestino, gracias por haberte comunicado. Recuérdale, por favor, entonces a la gente, te encuentran como el clandestino en Facebook. Estamos como el clandestino en Facebook y estamos colaborando también ahí enciendo notas en la esquina alergo para que también nos estén leyendo. Perfecto. Fuerte abrazo para ti, mi querido clandestino. Un saludo. Órale. Ahí está la llamada. Están preguntando por acá cuál es el teléfono para comunicarse 81-25-740076. 81-25-740076. Dice, AJ Styles tuvo los títulos más grandes de las últimas décadas. Correcto. Estaba el de TNA y el de Ring of Honor, el de New Japan, etc. Retro Adrián, muy buena llamada. Saludos a Christian Espinosa que se acaba de conectar. Melissa Galloway que ahorita mientras estábamos en la llamada decía que no traía saldo para marcar. Dice, por eso AJ Styles es el estandarte de Impact. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas, Mario. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Órale, órale. ¿De dónde hablas, Mario? ¿Manda? ¿De dónde hablas? De Morelia. Órale, Morelia. Sí. Órale, órale. ¿Cómo estás? Saludos a Morelia. ¿Qué parte de Morelia? De aquí de Morelia, Morelia y la capital. Órale, perfecto. Mira, hablaba yo ya lo sé, ¿verdad? Pero hablaba para que tú me lo dijeras. Después de Héctor Garza, Ángel Garza, ¿verdad que es el mejor luchador de Regio? ¿Sí o no? Ah, totalmente. Totalmente. Claro que sí. O sea, a ver, creo que tampoco podemos dejar fuera de la lista a Último Ninja, que incluso luchísticamente se me hace mejor que Ángel Garza. Pero, Ángel Garza cumple con más cualidades que yo siempre he dicho que tú tienes que ser un híbrido. Y Ángel Garza, aparte de ser un buen luchador, maneja perfectamente el show. Maneja el espectáculo. Tiene micrófono, tiene el conecto con el público, tiene todo. Es correcto. Los Garza eran lo mejor que estaba viviendo en Monterrey. Y hoy lo dije, y creo que pueden ir al canal de YouTube de La Esquina Network. Hoy subimos, ayer miércoles subimos la entrevista con Epidemios. Yo creo que actualmente el mejor luchador de Monterrey, el que carga en sus hombros la lucha libre y el que está listo para emigrar en los próximos años por la edad que tiene a cualquier lugar de Estados Unidos se llama Epidemios. Después de la salida de los Garza a WWE, el luchador que actualmente es la cara de la lucha libre regia se llama Epidemios. de las arenas independientes, o sea, sin mencionarte a Epidemios, un The Tiger. Bueno, es que The Tiger es de Nuevo Laredo. ¿Mande? The Tiger es de Nuevo Laredo. Ah, no, 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 pero yo te hablo de las arenas independientes así en la República. ¿Qué tiene? ¿Quién se te hace que sea el próximo a emigrar a un AEW, un IFAG o un WWE para ti? Yo creo que el próximo en llegar debe de ser a un AEW. Yo creo que Aramis, Aramis, yo creo que está Aramis, yo creo que está Dragon Bane, Canis Lupus, que creo que deberían de llegar primero a PWG y luego a AEW. Creo, es que Bandido está en Ring of Honor y Bandido para efectos prácticos fue de los primeros en pisar el All El In, que de hecho ya está a punto de también llevarse a cabo el evento. Y yo creo que en la lista metería a gente como Baby Extreme. Así como está Aramis, así como está Dragon Bane, metería indiscutiblemente a Baby Extreme. Indiscutiblemente. Y yo sí creo que Epidemius es un tipo que pueda llegar también a los Estados Unidos sin problema. Sí, sí, sí. ¿Tú ves a Dragon Lee en un futuro en WWE o no? No, yo no veo a Dragon Lee en WWE, yo lo veo en AEW. En AEW. Correcto. ¿Y Bandido lo ves próximamente? Digo, tiene un contrato con Sino Conor, pero lo ves próximamente en alguna de las redes? Lo veo en AEW o lo veo en New Japan de por medio. Ok. Bueno, pues, gusto saludarte. Eras que se ve mis dudas. Ah, otra. Después, bueno, pasando la pandemia, ¿se volverá Conan Big a luchar así como antes o ya solo un par de... No, 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 no. Conan Big no se puede retirar sin una última lucha. Please come back. La gente lo pide. O sea, Conan Big no se puede ir sin enfrentar, sin enfrentar al Fresero y a Wagner y Conan Big no se puede ir sin hacer algunas revanchas. Es bueno, esa lucha ya está pactada, pero así ¿con quién lo verías tú haciendo su última lucha? Híjole, contra contra Pagano en lucha extrema. Yo creo que ese debería ser el retiro de Conan Big. Pagano en lucha extrema. Y para ti, siendo sinceros, ¿se te hace buen luchador Conan Big tiene alguna cualidad que tú le puedas demostrar o admitir? Te voy a poner te voy a poner un ejemplo directo. directo. Dime qué hace Conan Big. Perdóname, dime qué hace, te voy a mencionar algunos juniors. Juniors. ¿Qué hace el hijo del solitario mejor que Conan Big? Nada. Nada. Dime, por favor, ¿qué hace el rayo de Jalisco Junior que no haga Conan Big? Dime, por favor, ¿qué hace? ¿Quién más te puedo poner de ejemplos? Los últimos años mozos de los dinamitas. Los años mozos eran golpe patada, hermano. Analiza las luchas, analiza las luchas. Eran golpe patada. Algo ya, ya estructurado, ya, bueno, vamos a subir y ya, nada más. Te voy a decir lo que yo he visto de Conan Big. Yo he visto que Conan Big se sube al área de la cabina y casi vuela desde 10 metros de altura. La gente se burla, la gente se burla, pero si eso lo hiciera un luchador como Aerostar, como The King Rey Fénix, ¡no! ¡Qué vuelo! Increíble, sensacional, pero como es Conan Big, no lo dicen. No hay una frialdad de análisis. Yo no me paro frente a una cámara a decir lo que me gusta y no me gusta. Yo me paro frente a una cámara para analizar. Yo voy para hacer un análisis frío. Que a la gente no le guste es distinto. Yo analizo lucha libre y cuando yo hago un comentario es por análisis porque he viajado por muchas partes del mundo y parte de México. La gente dice es que ¿de qué te ha servido? Pues es que a la gente no le gusta. Es distinto que no te guste que a la realidad. Es distinto. Es distinto. Y luego ahí te va. Ahí te va. Ahí te estoy mencionando algunos. Conan Big se ha subido al esquinero de la tercera cuerda para hacer mortales hacia atrás, hacer planchas para afuera del ring. Yo lo he visto. Yo lo he visto que lo metieron en aprietos cuando lo metieron a ras de lona. Ahí te va. Vamos a poner otro ejemplo. Si tú ves una lucha la más reciente de las que tuvo Conan fuerte entre Rush y Cibernético que se agarran con puños cerrados y abajo del ring y entre los aficionados literalmente hacen una pelea callejera o sea voy a hacer una pelea callejera la gente dice la gente dice tremenda batalla se la partieron increíble porque se estaban golpeando pero si la hace Conan Big no es que no luchó eso no es lucha entonces todo lo que hace Conan Big está mal yo no puedo debatir con alguien que no analiza fríamente y que tiene una memoria a corto plazo de lo que es el resto de la lucha libre oye yo otro otro que yo en lo personal así te lo digo yo nunca nunca me burlé de él nunca nada pero veía 2016 2017 que el delfín el delfín el ninja bulto y ahorita todo México todo Monterrey lo alaban Ángel Garza ahí tienes un ejemplo claro de la hipócrita que es la afición si o no carnal ayer subió un comentario todos los días donde está The Mummy la leyenda de Mummy el ídolo de Mummy baila la momia baila la momia donde está Conan Big y luego les hablo del charro negro les hablo de dulce canela les hablo de epidemius les hablo del mafioso les hablo del vasco junior de gente bastante talentosa y la gente se queja entonces a ver o entonces nos ponemos a hablar de Conan Big acabo de subir un video de Conan Big contra Rush contra el cibernético y lleva como 300 mil reproducciones subí el video del charro negro y lleva como 500 reproducciones entonces esa es la diferencia esa es la diferencia tenemos un público doble cara doble moral si y yo lo vi cuando llegó NXT como arriba Monterrey arriba el Garza y ya no veía nada del delfín ni el payasito ni nada es una afición y me incluyo porque pues también soy mexicano y soy aficionado es una afición hipócrita somos una afición hipócrita es la verdad claro claro perfecto hermano muchísimas gracias por haberte comunicado hasta luego gracias buena noche 81 25 74 00 76 81 25 74 00 76 para toda la gente que está preguntando es que entonces por qué no das a conocer nuevos talentos Alejandro Escobedo pasa el teléfono 81 25 74 00 76 81 25 74 00 76 ese es el número Alejandro este pueden ir al canal de YouTube de la esquina Network todos los lunes y miércoles estamos subiendo entrevistas con con nuevos talentos que la están rompiendo bien cañón saludos Javier Serrano hasta Tijuana hasta Tijuana saludos que gusto saber que tenemos gente de toda la República Mexicana conectados la esquina Network en el canal de YouTube estamos subiendo entrevistas con el Vasco que incluso estuvo en lucha libre triple A que ahorita está trabajando muy bien con los delincuentes que es actual campeón de parejas ha dado buenas luchas con los Wagner ha dado buenas luchas con la secta con Mr. Iguana con el Fresero Charro Negro incluso ya luchó en Martinez Entertainment en Estados Unidos buena noche ¿quién habla? Alejandro Escobedo buena noche ¿qué onda mi Alejandro? ¿cómo estás? bien, bien este bueno este tengo tiempo siguiéndote desde que salías uh hace cuando estaba chavito gracias ¿cómo se llamaba el locutor con el que salías? el señor Andrés Pérez Sustaita Andrés Pérez Sustaita claro que sí enciclopedia viviente de la lucha lírica eh sí mira la neta la neta o sea me encanta tu personaje yo veo que te critican a veces leo tus notas y ah igual me subo al tren de que ah apoyas la payasilucha y la madre pero luego después veo por ejemplo videos donde por ejemplo hoy que subiste que entrevistas a Stone Cold que tú pusiste ahí que habías entrevistado a John Cena y a The Rock pero no era The Rock ¿verdad? correcto en un WrestleMania Miami sí así es este referente al tema de AJ Styles yo hace poquito estaba viendo el documental de Undertaker y veía ahí por ejemplo el respeto que le tenía a AJ Styles y por eso hicieron la lucha del Bonnie Yard Match entonces no sé como aficionado que siempre ha querido la lucha Undertaker a mí se me ocurría decir ok ya son dos leyendas ya son como que ah quiere cerrar un ciclo una triple amenaza o un careo entre ellos dos aparece AJ Styles y a modo de pasar la antorcha pues no sé o sea sabes que en la triple amenaza retiras a Undertaker retiras a Sting se me hace muy loco y ya te quedas con AJ Styles como la antorcha de la lucha libre a nivel mundial es el primer tema el segundo tema antes de que llegues al segundo a ver para 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 antes de que llegues al segundo ok yo creo que el hecho de dejarle una antorcha a alguien sería un luchador más joven eso creo yo si AJ Styles en teoría sería uno de los que le sigue en cuanto a trayectoria trascendencia Sting me parece algo justo Sting tal vez debe haber alguien más 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 con más historia que AJ Styles pero se me hace algo bastante justo AJ Styles Undertaker y Sting pero yo creo que si le quieres dejar la antorcha a alguien sería alguien más joven que sucedió con Hulk Hogan Hulk Hogan le cedió la antorcha a The Rock y luego The Rock le cede la antorcha a John Cena ese era basta cuando se lo dejaron a La Roca era en plenitud la Roca sigue estando en plenitud caray si regresa son main eventos si regresa La Roca cada vez que La Roca pise WLOE cualquier lugar es la estrella mejor pagada de Hollywood y posiblemente de la lucha libre norteamericana pero yo creo que así se cedió y si te das cuenta las edades eran muy buenas para seguir en la industria para seguir de forma activa en el ring yo creo que el norteamericano se retira antes que el mexicano el mexicano todavía lo estamos viendo andan a los 60 años luchando el norteamericano no casos contados como Rick Flair como Hulk Hogan Undertaker y saben cuando decir hasta aquí Shawn Michaels retirado Edge que estaba retirado medio regresó Daniel Bryan como que se aleja resira regresa retira pero el mexicano es bien insistente pero yo creo que la antorcha yo un tiempo lo dije a mi si me gusta Roman Reigns para que cara de WWE a mi me encantaba Roman Reigns AJ Styles ha compartido con los dos por eso me refería sabes que en una triple amenaza este no sé un careo sin Undertaker un lleguecillo leve y después entra y sabes que gana la triple amenaza y corta de tajo pues dos leyendas WWE y Impact o New Japan en el caso de bueno no perdón el fin nunca luchó en New Japan WCW claro si definitivo cual era el segundo tema que me ibas a decir el segundo punto este por ejemplo también igual crítico de el hijo del ninja por todo lo que veíamos en la tele pero ya cuando lo ves ahorita en WWE te dices sabes que wey pues mis respetos y tu decías que el luchador mexicano o la raza preguntaba que el luchador mexicano sería el siguiente en llegar a WWE para mi para mi en lo personal no sé en un una lucha donde esté 100 almas esté el hijo del ninja que llegue Rush y haga un descopalle o sea para mi Rush creo que tendría que pisar WWE no sé tus comentarios estoy totalmente de acuerdo Rush debería de entrar a WWE tienes toda la razón tienes toda la razón Rush debería de estar en WWE eh estoy completamente de acuerdo contigo Rush debería de estar en WWE bueno Roberto pues te agradezco te digo este mis respetos te conozco desde que hablabas como chavito y tus cápsulas de WWE que no lo veíamos la verdad fuera muy con todo el público que lo veía y pues mi respeto digo al final de cuentas como lo ha ido en los podcasts que hacías con este Conan y con Aldo la lucha libre al final de cuentas es un deporte espectáculo y el que no lo entienda así está mal es correcto perfecto amigo muchísimas gracias por haber llamado la oportunidad de platicar contigo aquí estamos todos los días de lunes a viernes 10 a 11 órale abrazo y saludos a todos órale buena noche bueno Raza es momento de irnos momento de irnos gracias a todos los que se comunicaron mañana mañana nos volvemos a ver de 10 a 11 de la noche mañana de 10 a 11 de la noche como todos los días los invito a compartir a compartir los invito a visitar la página www.laesquinanetwork.com www.laesquinanetwork.com está bastante actualizada tenemos tiempo para última llamada última llamada a ver quién está por ahí buena noche bueno hola Robert ¿cómo estás? muy bien ¿quién habla? habla Oscar de Las Vegas órale hasta Las Vegas Oscar sí yo aquí escuchando tu programa gracias que nada más quería hacer un comentario de los referentes que dijeron ahorita de que como los luchadores americanos se retiran jóvenes a diferencia de los mexicanos una yo creo que es realmente el amor al deporte que tienen los deportistas mexicanos y otra pues a veces es la necesidad porque los hay que tomar en cuenta y lo principal que pues no les pagan lo mismo o sea no ganan lo mismo las cantidades de exorbitantes que les pagan por un contrato humano a los americanos fíjate que ese tema de las condiciones de pago algunas la lucha libre es de los pocos deportes que no habla de cantidades las artes marciales mixtas la gente sabe porcentajes de pay per view a los peleadores sabe cuánto es de las bolsas la gente sabe cuánto gana canelo cuánto gana mayweather cuánto gana de la olla cuánto ganan las empresas el fútbol se habla de las transferencias y cuánto gana el béisbol hablan de contratos básquetbol hablan de contratos la lucha libre es uno de los pocos deportes que no se habla de dinero y es donde más mercenarios hay aquí es mercenarios directo aquí la gente está por la lana ok pero pero déjame te digo que yo creo que los últimos cinco años atravesamos una de las primeras generaciones que por fin pueden hablar que se hacen millones en la lucha libre de pesos millones de pesos yo creo que de los últimos cinco años un luchador cada vez puede vivir mejor y un luchador cada vez tiene mejores condiciones cada vez es más fácil ser estrella y ganar más en la lucha libre cada vez hay más puertas de oportunidad en la lucha libre mexicana entonces sí obviamente se gana mejor en Estados Unidos pero ya no es como antes la lucha libre mexicana que era muy mal pagada hay algunos que siguen siendo mal pagados hay algunos pero cada vez son más los luchadores que pueden hablar de millones sí porque te comentaba esto porque por ejemplo cuando Alberto del Río llegó a WWE cuando se quitó la máscara que fue certificado que lo santañizaron y quién sabe qué y él lo dijo bien claro dice yo lo veo por mi familia y por mi bienestar ¿por qué? dice porque el aficionado el día de mañana cuando yo esté retirado no me va a ir a ofrecer un taco para mí como a mi familia y era estamos hablando de eso unos 8 años atrás no la última década exacto y por ejemplo Ruz también lo dijo cuando salió del consejo que las condiciones de pago no eran las mismas por eso se decidió trabajar en Estados Unidos y como dices tú si hay pues más que nada la competencia de empresas y de talento yo creo que fue lo que orilló a que se les pague un poco más o se les pague mejor a los a los luchadores la misma competencia claro perfecto porque antes nomás antes dominaban nada más dos o tres empresas y no a orilla la exposición es bastante y ahorita hay empresas que han entendido perfectamente el negocio de los patrocinios de la venta de contenido del manejo digital etcétera y han encontrado nuevas oportunidades de monetizar exacto lo que sigue yo creo que hace falta en México o sea para lo digo como de la lucha libre lo que hace falta es alguien que se aviente a comercializar figuras autorizadas bien establecidas fíjate que hacer figuras que perdóname figuras de monitos sí de monitos figuras ajá ahorita hay una marca que justamente tiene base en San Diego y Las Vegas que se llama Mask Republic que ah bueno no sé si alcanzaste a ir a la expolucha de Las Vegas hace dos años ah bueno ahí estuvimos entonces ellos tienen como lucha verse tienen Mask Republic tienen comics y ellos son los que se están encargando ahorita de incluso expandir la marca de Penta de Fenix de Solar ellos son los que realmente negocian contratos de Rey Misterio fuera de WWE etcétera ellos son los que están encargando de los mexicanos allá sí pero yo me refiero en México es que en teoría ellos mandan a los mexicanos ajá de como grupo yo sé que se arrojan en compañías pero no sé luchadores mexicanos si porque son muy bien este bueno ya me salí del tema pero si me explico el fan es lo que quiere no tener la figura de su luchador aunque sean buzles o del mercado uno los compra pero ya ajá perfecto señor pues le mandamos un fuerte abrazo hasta Las Vegas como están las cosas para allá con el COVID pues yo la verdad veo que está tranquilo es más el bueno mi punto de vista es más el miedo que están haciendo las televisoras radio por todos lados también en México y en todo el planeta que de lo que se está viviendo yo lo digo eso lo digo porque el trabajo no para de construcción las vegas ha sido por muchos años el estado mejor en laboral en construcción de casas de casinos a nivel mundial si si sabía y no paramos incluso son donde menos impuestos hay tengo entendido ¿no? pues sí porque los casinos pagaban en federal así es si órale perfecto le mando un fuerte abrazo hasta Las Vegas saludos a todos los que nos escuchan y pues ojalá y se vuelva a hacer la expolucha ya sea aquí en Las Vegas o algo más cerca pues el año pasado fue en San Diego y este año supuestamente iba a ser en Filadelfia pero pues gracias COVID nos veremos 2021 órale abrazo gracias por la llamada órale ahí está bueno Raza gracias por haberse comunicado gracias a todos por haber estado aquí nos escuchamos nos vemos el día de mañana de 10 a 11 de la noche mañana 10 a 11 de la noche www.lesquinanetwork.com saludos al güero güero saludos güero ya vi que estás conectado ahí saludos al Iker al Pato a Idea todos allá por la casa saludos para todos www.lesquinanetwork.com www.lesquinanetwork.com y el canal de YouTube La Esquina Network estamos subiendo bastantes entrevistas la próxima semana o en 15 días empezamos también con entrevistas con leyendas pero para que vayan viendo a bastante talento saludos buena noche para todos hasta mañana y el canal de YouTube la próxima